Que tal amigos como estan? Saluditos y bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy vamos a aprender a como configurar un mando de Playstation 4 Para poder jugar aqui en el emulador Dolphin de Android El juego de Resident Evil 4 Wii Edition Ya que uno de nuestros amigos por ahi nos pidio esta configuracion Le mando un saludito y muchas gracias por esta recomendacion de juego Tambien les queria recordar que el dia de mañana Vamos a tener la configuracion de este Super Mario Galaxy Amigos ahora si comencemos como siempre Nos vamos a la tuerquita aqui arriba a la derecha En configuraciones le damos clic Y nos aparece esta ventana donde elegimos la parte donde dice Wii Input Que esta por aca abajo Ok y ya estando en esta ventana elegimos Wii Remote 1 Y obviamente lo marcamos en Emulated Si no lo tienen marcado marquen ahi Y nos vamos luego a la parte de la derecha Aqui en la tuerquita Tambien le damos clic Y ya estando aqui en esta ventana Ahora lo que toca es configurar nuestro mando En este caso el mio se llama Android 1 Wireless Controller Touchpad Lo marcamos Recuerden tambien que si les sale alguna leyenda roja por aca Lo primero que tienen que hacer es darle clic aqui a default Y luego darle clic a ok Y asi ya los va a dejar configurar mas libremente Bueno ahora nos vamos un poquito abajo Nos vamos en la parte de Wii Remote Aca donde dice buttons o botones le damos clic Y ya estando aqui en esta ventana vamos a configurar de la siguiente manera El botón A lo vamos a configurar como X El botón B lo vamos a configurar como R2 Recuerden que si les pasa lo que a mi que no los deja configurar Miren aprieto el botón R2 y no lo configura Pues lo que tienen que hacer es hacerlo manualmente en la parte de la derecha Aqui frente al botón B Hay tres puntitos le dan clic Y ahi ya lo configuran como R2 Vale ahi lo configuran y listo Ahora nos vamos con el botón 1 Lo configuramos como botón triángulo El botón 2 lo configuramos con el botón de opciones El botón menos lo configuramos como botón triángulo El botón mas lo configuramos como el botón opciones igual El botón Home lo ponemos como Playstation Y luego nos bajamos un poquito mas aqui a la parte de D-pad Aqui vamos a hacer lo siguiente En D-pad es Up con la cruceta hacia arriba Down cruceta hacia abajo Left cruceta a la izquierda Right cruceta a la derecha Y aqui en esta parte de botones seria todo Ahora vamonos a la parte de Motion Simulation Que es este de aca Vamos a darle clic Y aqui en la parte de Point Vamos a hacer lo siguiente En Up vamos a configurar hacia arriba El joystick izquierdo Ok vamos a darle hacia arriba Down hacia abajo Left a la izquierda Right a la derecha Ahi esta Y a ver que mas Un poquito mas para abajo Me parece que es todo por aca Esta seccion es todo Asi que vamos a regresarnos Y ahora lo mas importante Que es aqui en la parte de extensión Vamos a seleccionar primero que nada La extensión de Nunchuk Le damos clic Y luego nos vamos a la parte de la derecha Enfrente de la extensión Nunchuk Sale una tuerquita Aqui le damos clic Y nos salen estos botones El botón C Lo vamos a configurar como el botón L2 Y el botón Z Lo vamos a configurar como el botón circulo Luego bajamos un poquito mas Aqui en la parte de Stick Y aqui vamos a configurar el joystick izquierdo También en Up hacia arriba Down hacia abajo Left a la izquierda Y Right a la derecha Y creo que estas serian todas las configuraciones Para poder jugar este juego de Resident Evil Asi que vamos a probarla amigos Muy bien amigos Pues ya estamos aqui en el juego Y ahora si es momento de probar los controles Vamos a mover tanto la mira Como a nuestro personaje Con el joystick izquierdo Ok Luego las camaras se mueven Con lo que es la cruceta Ahí esta Con eso movemos las camaras Preparamos el cuchillo Con lo que es el botón L2 Y le pegamos con el botón X Ok L2 sostenido con X Soltamos el navajazo Y luego de este lado Con R2 y X Pues tiramos los balazos Vamos a apuntar Igual cuando estemos asi en ese modo Podemos apuntar con lo que es el joystick derecho Ok Ahí esta A mi la verdad es que se me complicó un poquito este modo Porque yo estoy acostumbrado al juego de Playstation 2 Entonces si se me dificulta un poquito la mira Pero al final y al cabo me voy acostumbrando Luego para abrir lo que es el maletín Vamos a darle con triángulo Y acá para elegir los objetos y moverlos Con el botón de Start Ok Digo con el botón de opciones Perdón Ahí esta Con este botón los movemos De acuerdo Igual podemos mover ya sea con la cruceta O con el joystick izquierdo O con el joystick izquierdo Las cosas Luego para regresarnos Únicamente ponemos triángulo Corre sosteniendo el botón círculo A ver Vamos a tirarle acá Ay dios mio Ok Patadón con El patadón va con X Y bueno Para abrir el mapa Pueden hacerlo con el botón opciones Y ya con estas configuraciones Creo que no faltaría nada A menos que Me falte algo Pero creo que todo esta bien amigos Recuerden que si hay alguna falla con esta configuración Háganmelo saber ahí en los comentarios Y con mucho gusto Lo arreglamos un poco Bueno amigos Sería todo por mi parte Como siempre les digo Muchas gracias por acompañarme Y nos vemos En la próxima Ok Ay dios mio